Porque aunque Israel dio uvas silvestres, yo no creo que la iglesia está dando uvas silvestres. Yo creo que la iglesia, la esposa del amado, está dando uvas dulces. Muy claramente nos indica la escritura, Dios es uno, uno solo es la palabra y la palabra, Jesús carne es la que habita. Indiscutiblemente la evangélica es la que realmente le predica. Hay que reconocer que el verbo era con Dios, hay que reconocer que Jehová uno es. Para obtener consolación espiritual, máximo confort, de ciertos digo, le exclamo, no somos dos. Yo y el padre, uno somos estruendo de voz, hijo pródigo soy yo, pues la verdad yo digo con valor, el mismo se humanó. Por consiguiente me he de preguntar por qué escuchar a los falsos profetas, con libros basados en historietas, escritores y poetas. Curtidos los cerebros de editores por sus letras, y ahora al parecer el hombre por naturaleza no comprende cuál es el origen del pecado. Tocamos fondo con soplo de su viento, con polvo de la vida entera, fuimos creados, Adán y Eva, consecuencia de arrancar una manzana en la pradera. Y el que no es contra nosotros por nosotros es, así lo dice la escritura, palabra viva, rima dura, nunca adulterada. Déjate explico lo que es real y no se desvanece como la neblina, al Dios que yo predico nunca se lo llevará el viento. Ni mucho menos se derretirá como la falsa doctrina de Babilón, microphone check one two. Y es que soy obrero de la viña y mi jornal es cosechar conciencia en las mentes, pues la amistad del mundo es enemistad en contra de mi Dios. Y sigo levantando el nombre de Jehová que es Jesús igual a Dios, mi Adonai manifestado en carne, Jesucristo la paloma verdadera, Emanuel. Lo más insensato de Dios es aún más sabio que el hombre. Por consiguiente me he de preguntar por qué escuchar a los falsos profetas, con libros basados en historietas, escritores y poetas. Escurtidos los cerebros de editores por sus letras, y ahora al parecer el hombre por naturaleza no comprende cuál es el origen del pecado. Tocamos fondo con soplo de su viento, con polvo de la vida entera, fuimos creados, Adán y Eva, consecuencia de arrancar una manzana en la pradera. El que tenga oídos, que tenga oídos, tenga oídos para oír. Póngase el audífono y escuche, no hay nada semejante a él, todo es efímero, transporte, pasajero, andante. Una colmena llena de semillas y mi caja emana de su manantial que fluye leche y miel. Tus alfileres delgaditos se han doblado con la espada aguda que transporta buenas nuevas al oyente y hacedor. El que tenga oídos, que tenga oídos, tenga oídos para oír.